Y quiero que abras tu Biblia conmigo al Salmo 119, es el capítulo más largo en la Biblia, Salmo 119, verso 65. Y mientras buscan el Salmo, simplemente quiero recordarles que a través de esta serie hasta el momento, hemos estado hablando de los atributos de Dios, pero nos hemos enfocado en los atributos que son incomunicables. Es decir, los atributos que sólo Dios puede tener. Pero en estas semanas vamos a hacer un shift y vamos a estar hablando de atributos que son comunicables. Para decirlo de otra manera, atributos que Dios comparte con nosotros, donde Dios es algo, pero a la misma vez demanda de nosotros que seamos, no en perfección, pero nos demanda a nosotros hacer estas cosas también. Y vamos a iniciar el día de hoy con este atributo que es la bondad de Dios. En inglés, the goodness of God, la bondad de Dios. Y para ello, quiero que leas conmigo Salmo 119, verso 65. Y dice lo siguiente. El Salmo 119, verso 65. El Salmo 119, del verso 65 al 72, nos están hablando de la bondad de Dios en sí. El tema de este pasaje, aunque no lo vamos a ver muy a fondo, es que Dios es bueno en su palabra, aún en medio de la aflicción. Ahora, lo que quiero que ustedes noten aquí es las veces que el Salmo dice bien, bueno, una versión de ellos y son cinco veces. Y esto me recuerda a los noventas cuando muchos predicadores iniciaban sus sermones diciendo, God is good. Y la gente respondía, all the time. Y el predicador decía, all the time. Y las personas respondían, God is good. Algunos tal vez aquí recuerdan esa frase, esa repetición, dependiendo de cuántos años han estado en el Evangelio. Pero la pregunta de hoy en día es si Dios es bueno, ¿qué en sí significa ello? Y algo que quiero que vean aquí con el Salmo 119 es que este Salmo es lo que se llama un Salmo acróstico. Para explicar esto un poco, la poesía hebrea tiene varias variaciones y una de ellas es que usa este método acróstico para dar una idea. A lo que me refiero aquí con acróstico es que todo el Salmo 119 está diseñado para iniciar cada verso con una palabra del alfabeto hebreo. Por ejemplo, si toman sus Biblias y van al capítulo 1 del Salmo 119, notarán que la mayoría de sus Biblias van a ver algo encima del capítulo que dice Aleph. Y luego después del verso 8 dice Bet. Y luego Gimel, Dale, He, Vab, Zion, Het. Y luego llegamos al verso 65 y dice Te. Estas son letras del abecedario hebreo. Y el énfasis es que, aunque no lo vemos en el español y mucho menos en el inglés, es que en el hebreo cada versículo inicia con la letra Tet. Que en español sería similar a la T. Pero cada versículo inicia con Tet y se hace a propósito para dar una idea de lo que esta porción del pasaje está hablando. En hebreo, la palabra para bueno es tov. Y es por eso que, aunque no se ve muy claramente aquí en nuestras Biblias de español, muchos de estos versos inician con tov, tov, bueno, bueno, bueno. Y quiero mostrárselos en base a los versículos donde este pasaje inicia con tov, con bueno. Así es como se leería este salmo en lo literal, o sea, traduciéndolo palabra por palabra. El verso 65 diría, bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. El verso 16 en el hebreo inicia con buen juicio o tov, good, good judgment. Buen juicio y conocimiento, enséñame, pues creo en tus mandamientos. El verso 18 dice, bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos. Verso 71, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Y el verso 72, bueno es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Y simplemente quiero mostrarles esto porque de nuevo en el hebreo es de esta manera que se ve. Todas las palabras en estos versos inician con tov, inician con bueno, bueno, bueno. Y el enfoque de esta noche va a ser el verso 68. Bueno eres tú, hablando de Dios, y bien hechor. En inglés me encanta como lo dice la traducción del ESV. Dice, God is good and he does good. Dios es bueno y hace lo bueno. Y en base al Salmo 119 verso 68, hay cuatro preguntas que quiero contestar el día de hoy. Número uno, ¿qué significa cuando la Biblia dice que Dios es bueno? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar en esta tarde. ¿Qué significa que Dios es bueno? Número dos, ¿qué significa que Él es bien hechor? O que Él es bueno hacia nosotros. O sea, no solo Dios es bueno, pero Él es bueno hacia nosotros. ¿Qué significa eso? Y como inicié explicando, este atributo de la bondad de Dios es un atributo comunicable. La tercera pregunta que vamos a contestar el día de hoy es, ¿Cómo Dios demanda de nosotros que seamos buenos? O, para decirlo de otra manera, ¿Cómo podemos mostrar bondad nosotros? La Biblia demanda de nosotros que seamos buenos, que mostremos bondad, específicamente el uno con el otro. Y por último, brevemente quiero contestar esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? Que en sí, esta es la pregunta central de muchos no creyentes. If God is good, why suffering? Si Dios es bueno, ¿Por qué permite que X cosa pase en este mundo? Y vamos a tratar de contestar esa pregunta. So, veamos la primera. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios es bueno? Y para ello, ve conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Y quiero leer contigo el verso, los versos 16 al 18. Santiago, capítulo 1, versos 16 al 18. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. O creo que la de la pantalla es la Biblia de las Américas. O tal vez algunas palabras que cambien un poco. Pero es lo que dice la Palabra del Señor. Verso 16. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las Luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la Palabra de Verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En el verso 17 y 18 de Santiago, capítulo 1. Vemos cuatro verdades que definen qué es lo que significa cuando la Palabra de Dios dice que Dios es bueno. Y estas verdades las vemos repetidas en otras partes de la Biblia. Pero este es el pasaje esencial que nos habla de la bondad de Dios. De que Dios es bueno. Y para ello, quiero que vean estas cuatro verdades. Verdad número uno se encuentra en el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Cuando vemos este pasaje, lo que la Palabra de Dios nos está explicando es que todo lo bueno tiene su origen en Dios. O como teólogos llamarían, Dios es originalmente bueno. O God is originally good. Su origen. Todo lo que es bueno derriba de Él. Viene de Él. Su origen es bueno. Todo lo que sale de Dios es bueno. Dios no aprende a ser bueno. No es que en el cielo Dios está con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y está en el cielo. Y de repente pasan miles y miles y miles y miles y millones de años en la eternidad. Y luego Dios un día aprende a ser bueno. No. Dios en su origen es bueno. La bondad o lo bueno en este mundo existe porque viene de Dios. Debido a que lo bueno tiene su origen de Dios o viene de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Quiero que piensen en esto. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios que los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía y sin desorden. Y dijo Dios sea la luz. Capítulo 1 verso 3. Y fue la luz. Y luego esa sección termina. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Y vio Dios que la luz era qué? Buena. ¿Por qué era buena? Porque vino de un creador. Bueno. En sí. El capítulo 1 del libro de Génesis termina de esta manera. Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana. El sexto día. Dios ve toda la creación. Las luces celestiales. El sol. Las estrellas. La luna. Ve como cuando Él expande las expansiones. Del cielo y del mar. Y la tierra. Los animales. Aún los seres humanos. Dios ve todo en el sexto día. Y su resumen de toda la creación es. Es buena. Es una buena creación. Es una creación buena. Aún Adán y Eva en su creación. A hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esa creación fue buena. Todo lo que Dios creó en Génesis capítulo 1 es bueno. Pero ¿por qué es bueno? Porque su origen es bueno. Porque Dios es bueno. La bondad viene de Él. La bondad tiene su origen o su inicio en Dios. Esa es la verdad número uno. Y lo vemos en Santiago. Toda buena dádiva viene de lo alto. ¿Por qué toda buena dádiva viene de lo alto? Porque viene de un Dios bueno. Espero que al final podamos decir. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno en todo tiempo. Pero porque realmente entendemos. ¿Qué significa eso? Dios es bueno. La bondad tiene su origen en Dios. Y tiene su origen en Dios lógicamente. Porque Dios en esencia es bueno. Su ser es bueno. Y para ellos de nuevo nota el verso 17. No es solo toda buena dádiva y todo un perfecto. Viene de lo alto. Viene de Dios. O tiene su origen de Dios. Pero luego dice. Desciende del Padre de las luces. No solo nos dice que Dios es el que da lo bueno. Y da lo bueno de nuevo porque su origen es bueno. O porque Él es bueno. Todo lo bueno tiene su origen en Él. Pero luego el pasaje simplemente dice. Todo viene de Él. En el sentido de que su esencia es bueno. O para decirlo de otra manera. Su ser es bueno. Dios es bueno. Dios no aparenta ser bueno. Y aquí está la distinción. Y quiero que pensemos en esto un poco. Porque muchos de nosotros leemos pasajes en la Biblia. Donde Dios muestra bondad. Por ejemplo cuando Dios muestra bondad hacia el pecador. O cuando Dios salva al pueblo de Israel, de Egipto. Y muchos de nosotros decimos. Oh yeah. Allí Dios es bueno. Pero quiero que observes las palabras de Jesús en Lucas. Capítulo 18, verso 18 y 19. Lucas 18, verso 18 y 19. Y dice lo siguiente. Cierto hombre prominente. Es decir un maestro de la ley. Le preguntó diciendo. Maestro bueno. Hablando de Jesús. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Si no solo uno. Dios. Jesús. Hablando de Dios. Dice Dios es bueno. Nadie más es bueno. Si no solo Dios. Ahora. ¿Qué informa esto de nuestra cristología? Porque nosotros sabemos que Jesús es Dios encarnado. Entonces ¿por qué Jesús dice esto? Y si lees la historia. Te vas a dar cuenta que en inglés hay una palabra que se llama flattery. El maestro estaba tratando de ganarse a Jesús con palabras bonitas. Oh buen maestro. Oh que gran maestro Jesús. Y Jesús en vez de decir como tal vez muchos de nosotros daríamos. Oh si yo soy el mero, mero, el mero maestro. Jesús dice no, no, no. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Solo Dios. Dios. En otras palabras Jesús no puede ser comprado con halagos o con palabras bonitas. Y por eso si lees el resto del pasaje te das cuenta como él contesta a su pregunta. Pero aún en medio de eso Jesús dice una gran verdad. Dios es bueno y está hablando de Dios en su esencia, en su ser. Dios es bueno. Dios no aparenta ser bueno. Él es bueno. Si yo voy al Walmart para, bueno ya pasó el día de San Valentín. So vamos a decir día de las madres creo que es el next holiday que viene. Si yo voy al Walmart y compro un anillo que está pintado de oro. Yo se lo puedo dar a mi esposa y muchos pueden verlo y decir oh que bonito el anillo es de oro. Que chido el anillo de oro. Y a través del tiempo se dan cuenta que su mano está más, o su dedo perdón está más y más verde. Verde, el color se está yendo. Algunas hermanas dicen oh man, amen, testimonio ahorita para mí. Pero pueden ver cuando es algo chafa o no auténtico. Tarde que temprano vas viendo el valor de ese anillo. Se va perdiendo. Se va notando en verdad cuál es su esencia. Y amigos lo que quiero que entiendan aquí es que Dios no es como un anillo chafa. Él no aparenta ser bueno. Él es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Dios en su esencia es bueno. Y aun cuando el mundo parece estar yéndose a perdición. Dios sigue siendo bueno. Él no es chafa. Él no aparenta ser bueno. Él es bueno. Su esencia, su ser es bueno. Me encanta lo que dice Salmo 107 verso 1. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Una respuesta a la bondad de Dios es una adoración de gratitud. Dios gracias porque tú eres bueno. Bueno y de nuevo aquí el salmista en el Salmo 107.1 está hablando de la esencia de Dios. Dios es en su ser, en su totalidad bueno. He is a good God. Es un buen Dios. Verdad número 3 lo vemos en el verso 17. En el cual no hay cambio ni sombra de varación. Dios es inmutablemente bueno. En otras palabras su bondad no cambia. Ahora me encanta, me encanta, me encanta lo que Santiago hace aquí de una manera poética. Él dice Dios es el Padre de luces. Y luego dice en el cual no hay cambio ni sombra de varación. Y lo que Santiago está haciendo aquí es está comparando a Dios con el sol. Para aquellos que odian la ciencia, ahorita les voy a dar una mini clase de ciencia. Piensa en la rotación de la tierra. Hoy en la mañana probablemente seis y media, siete. Estaba que el sol. El sol estaba afuera. Si saliste en la mañana y el clima estuvo nice hoy. El sol estaba friando y todo el día hubo el sol. Pero si tú sales ahorita debido a la rotación de la tierra. ¿Dónde está el sol? Ya no lo vemos. El sol se ha ido. Y lo que Santiago está tratando de hacer aquí es una comparación. Donde en este mundo, porque la tierra está siempre rotando. Hay cambio de clima, hay cambio de estaciones del año. Tenemos otoño y invierno y primavera y verano. Aquí en Chicago, en otros lugares hay diferentes estaciones de año. Pero tenemos cambio de clima, tenemos oscuridad, tenemos día. Todo porque la tierra está rotando. En otras palabras, dependiendo de cómo la tierra va rotando. El sol, ¿qué? Aparenta que va, ¿qué? Cambiando. Pero no es con Dios. Entre más tú cambias, el, ¿qué? Se permanece fiel. Ven la belleza de la bondad de Dios. Entre más yo me revelo lo que Santiago nos está tratando de hacer de ver. Es que no importa si yo cambio. Dios va a seguir siendo un Dios bueno. Él es bueno. Él es un Dios bueno. Él es un Dios en el cual tú y yo podemos confiar porque Él no cambia. No hay cambio de sombra ni de variación, dice Santiago. Dios es inmutablemente bueno. Y de la misma manera, verdad número cuatro, en cuanto a esta doctrina de Dios y su bondad, Él es infinitamente bueno. El verso 18 nos dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y aquí a lo que se refiere es que Dios en el poder de su voluntad, su poder que es imparable, nos hace nacer de nuevo. Ahorita vamos a entrar ahora en esta segunda parte de cómo Dios muestra su bondad hacia nosotros. Pero lo vemos aquí en el verso 17. Que su voluntad es imparable al punto que Él puede redimir a pecadores. Y Santiago nos está definiendo cómo Dios es bueno hacia nosotros. Él es bueno en el que nos hace nacer de nuevo. Cómo infinitamente en el ejercicio de su voluntad. Su voluntad nadie la puede parar. Su palabra de bondad es sostenida en su voluntad. Y aquí es lo que quiero que veas. Tú y yo tenemos límites a nuestra bondad. Tú y yo podemos hacer algo bueno. Tú y yo podemos decir aún que somos buenos. Pero esa bondad tiene su límite. Tarde que temprano, ¿qué? Vamos a fallar. Tarde que temprano vamos a hacer enojar a alguien. Tarde que temprano vamos a tener que disculparnos con alguien porque le hemos lastimado. Pero no con Dios. Su bondad no tiene límites. Su bondad es sin fin. Su bondad cubre toda la tierra. Y por eso hay varios pasajes que hablan de esta misma verdad. Primera de Crónicas 16, 34, Esras 3, 11, el Salmo 136 en sí, en su totalidad. Dice, repite esta misma verdad y son estas palabras. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y su misericordia endures forever. Bueno es Dios para siempre. ¿Por qué? Porque su bondad no tiene límite. Su bondad extiende, cubre toda la tierra. Es infinitamente bueno. Este es el Dios que tú y yo servimos. He's a good God. Es un Dios bueno. Bueno y mi pregunta es, ¿conoces a este Dios bueno? Lo has visto. Hay varios pasajes en la Biblia que dicen, Probad y ved. ¿Que Dios es qué? Bueno. En inglés, taste and see that the Lord is good. Y yo, mi intención en esta noche, mi oración es no que tú salgas conociendo que Dios es originalmente bueno, en esencia bueno, o inmutablemente bueno, infinitamente bueno. No, mi intención es que tú puedas probar y ver que Dios es bueno. Aún en un año de cover, aún en un año difícil, aún en un año de certidumbre, sí, aún en eso, Dios es bueno. Probad y ved, amigo, que Dios es bueno. Oh, that young people would taste and see that the Lord is good. That children in this room would taste and see that the Lord is good. Dios es bueno. Su esencia, su ser es bueno. Pero Él también es bueno hacia nosotros. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo Dios es bueno hacia nosotros? Hace unos años atrás, en una conferencia de Ligonier, estaba Vadi Bachem, Derek Thomas y R.C. Sproul y otros más en un panel de preguntas. Y normalmente en algunas conferencias piden a la audiencia que envíen preguntas y luego ellos la contestan durante la sesión del panel. Y alguien preguntó esta pregunta y la quise escribir para agarrarla correctamente. Esta fue la pregunta. Si Dios es lento para la ira y paciente, ¿por qué cuando Adán y Eva pecaron fue el castigo de Dios tan severo y tan largo? Y R.C. Sproul, antes de que alguien contestara, brinca la respuesta y dice, tan severo, esta criatura que fue hecho de la tierra desafió al eterno santo Dios después de que Dios le había dicho en el día en que coman de este árbol ciertamente morirán. Y en vez de matarlo, él vive otro día más y fue cubierto en su desnudez por pura gracia y fue maldecido. Pero la peor maldición iba a caer sobre aquel que lo sedujo, aquí hablando de la serpiente, porque su cabeza iba a ser aplastada por la simiente de la mujer. Y luego él dice, y su castigo fue tan severo, ¿qué les pasa? Y eso se lo dice a la audiencia, o sea, mira a todos y es su congregación. Les dice, ¿qué les pasa? En inglés me encanta. Les dice, what is wrong with you people? Y luego simplemente responde, este es el problema con la iglesia de hoy en día. No conocemos a Dios y no conocemos quiénes somos nosotros. La verdadera pregunta debería ser, ¿por qué no fue más severo el castigo? Nosotros no sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Termina la frase allí. ¿Qué es lo que R.C. está tratando de dar a entender? Es lo que nos llega al segundo punto. Isaías 64, 6 dice, Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Lo que Isaías está tratando de mostrar es que sin Cristo, Sin la ayuda del Espíritu Santo, Aún nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. No hay nadie bueno, dice Romanos capítulo 3. No hay ninguno que sea bueno. Ya lo vimos, Jesús dice, no hay nadie bueno. Solo hay uno que es Dios. El énfasis que quiero que vean es que La bondad de Dios es mejor entendida Cuando tú y hoy por fin reconocemos que No somos buenos, que somos pecadores. Que nuestra relación con Dios después de la caída de Adán y Eva Ha sido dañada. Lo que Dios creó bueno y en inocencia ha sido dañado por el pecado. Y por eso Romanos 2, 4 simplemente Pablo dice Que la bondad de Dios debería llevarnos al arrepentimiento. En inglés, God's goodness should lead us to repentance. Cuando hablamos de cómo Dios es bueno hacia nosotros Lo vemos en varios pasajes. Dios es bienhechor. O Dios es bueno hacia nosotros. Y aquí hay tres verdades. Dios es bueno hacia nosotros En su perdón de nuestros pecados. Y de nuevo esto lo vimos en Santiago. Cómo Dios se muestra que Él es bueno. De que Él redime a un pueblo pecaminoso. Y esta es la mayor expresión de la bondad de Dios. Que Él salva al más vil pecador. Mira lo que dice Salmo 86, 5. Pues tú Señor eres bueno y perdonador. Abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Dios perdona pecados. ¿Por qué es Dios bueno? Porque en vez de castigarnos como debería. En vez de matar a Adán como debería. Lo deja vivir un tiempo más. Su misericordia que dice la palabra es nueva. ¿Qué? Cada mañana. Amigos la pregunta no es por qué Dios no destruye a un mundo malo. Esa no es la pregunta correcta. En otras palabras eso no hace a Dios injusto o malo. El hecho de que no destruya al mundo malo. El problema es que lo deja vivir. El problema es que Dios para mostrar su bondad deja al pecador vivir. Si Dios nos daría lo que verdaderamente merecemos estaríamos en problemas. Pero Dios deja al pecador seguir viviendo. Sigue Dios extendiendo el tiempo para que el pecador pueda venir a Él. O sea salvo. Que alguien vaya, le predique, que Cristo haga la obra. Y Dios sigue mostrando misericordia. Tú eres bueno y perdonador. Dios es bueno hacia nosotros porque escucha nuestra oración y nos da buenas cosas. Mateo 7.11 es un pasaje muy famoso. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Dios hace un contraste. Si aún nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas. Cuanto más Dios, Dios escucha nuestra oración. Dios da cosas buenas a su pueblo. Es una expresión de su bondad hacia nosotros. Y verdad número tres rápidamente. Dios es bueno hacia nosotros porque su bondad siempre nos acompaña. Salmo 23 verso 6 dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El hecho de que tú y yo nos pudimos poner de pie en esta mañana y tener un día más de vida es una expresión de la bondad de Dios. Dios es bueno. Él es bueno hacia nosotros. Y tal vez tú estás escuchando esto pero en ti hay un pleito. Pero es que si Dios verdaderamente es bueno ¿Por qué pasan cosas terribles en este mundo? Y ahorita vamos a llegar a esa pregunta. Pero antes de ello. Como dijimos al inicio este atributo es un atributo comunicable. Y cuando Dios expresa su bondad hacia nosotros. Él también requiere de nosotros bondad. Y hay varios pasajes de nuevo en la Biblia que puedo mostrarles. Pero por causa del tiempo simplemente quise mostrarle tres verdades más. Que Dios llama de nosotros. Donde la palabra es clara. Que Dios nos llama a ser bondadosos con los demás. Número uno. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 6. Verso 8. La palabra dice. Él te ha declarado oh hombre. Lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no practicar la justicia. Amar la misericordia. Y andar humildemente con tu Dios. Número uno. Lo bueno que Dios demanda de nosotros es hacer justicia. Amar su misericordia. Y andar humildemente con Él. Y la próxima. En dos semanas más. Vamos a hablar de la justicia de Dios. Porque el problema con muchos de nosotros. Es que queremos ejercer justicia mundana. Pero no justicia bíblica. Queremos ejercer justicia que nos parece bien a nosotros. Pero no la justicia que Dios en su palabra demanda de nosotros. Pero esto es lo bueno que Dios nos demanda a nosotros hacer. Mostrar justicia. Mostrar misericordia. Nos manda que andemos humildemente con Él. Y eso es clave. Si tienes un lapicero o un highlighter. Apunta eso en tu Biblia. Que esto requiere humildad. Y requiere andar con Dios. Para hacer estas cosas. Verdad número dos. Dios nos dice que debemos hacer lo bueno con todos. Especialmente con los de la fe. Y eso está en Gálatas capítulo 6 verso 10. Dios dice que debemos tratar a todos con bien. Hacer buenos con todos. Pero especialmente con los de la fe. Iba a decir odio. Pero es una palabra muy fuerte. Pero si me molesta mucho. Cuando escucho a cristianos decir. Yo en la iglesia no puedo andar con nadie. Pero si con los mundanos. O mis mejores amigos son no creyentes en el trabajo. Porque en la iglesia yo no puedo andar con nadie. No hago click con nadie. No tengo amigos con nadie. Y mi pregunta es por qué. Si la palabra nos dice todo lo opuesto. Si sed bondadosos con lo demás. Pero especialmente con la familia de Dios. Con los que vemos los domingos y los miércoles. Y qué triste que nosotros no actuamos en bondad. El uno con el otro. Probablemente, posiblemente yo he estado ahí. Que donde tú te sientas es a propósito. Porque quieres estar los más lejos de la persona. Que te cae re que te mal del otro lado. Y si fulano de tal se sienta allá. Pues yo me voy a sentar hasta el otro lado. Para que nunca nos veamos. Y nunca tengamos comunión. Y ahora yo entiendo. Las ofensas requieren tiempo. La palabra habla de que hay un ministerio de reconciliación. Yo entiendo eso. Pero la palabra también demanda de nosotros. Que seamos buenos con los demás. Bondadosos con los demás. Pero especialmente. Con los de la familia. De la fe. No seamos de esos que simplemente. Te bendiga hermana. Un besito. Pero en nuestra mente. Decimos todo lo contrario. Este no es como un cristiano actúa. Dios demanda de nosotros. Bondad. Y aquí está la clave. Lo vimos en Miqueas. Andar humildemente con él. Pero como podemos hacer. Lo que Gálatas 6.10 nos demanda. Dios nos llena de su Espíritu Santo. Para hacer. Lo bueno. Este pasaje es muy famoso. Y quiero leérselos. Porque habla de los frutos del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente. Más el fruto del Espíritu es amor. Gozo. Paz. Paciencia. Venilidad. Y aquí está. Bondad. Goodness. Fidelidad. Mansedumbre. Dominio propio. Contra tales cosas. No hay ley. La palabra es clara. Que para que tú y yo seamos buenos. El uno con el otro. Requiere la ayuda del Espíritu Santo. O como Miqueas 6.8 dice. Requiere andar humildemente con el Señor. Yo no puedo ser bondadoso con los demás. Yo no puedo ser bondadoso en todo tiempo. Yo no puedo ser bondadoso con los mundanos. Y con los de la familia de la fe. Si yo no he nacido de nuevo. Si el Espíritu Santo no está obrando en mí. Y aquí está lo interesante. Que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Nosotros no actuamos como los fariseos. Resonando. Diciendo. Tratando de que todos vean nuestra bondad. No es todo lo opuesto. Andamos humildemente con Él. Entendemos que Dios ve todo lo que se hace en secreto. Y reconocemos que para ser bondadosos. Como la palabra requiere. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esta es la clave. Si yo no tengo al Espíritu Santo. Es imposible ser bondadosos con los demás. Es imposible perdonar. Es imposible tener reconciliación con aquellos que nos han dañado. Y eso requiere la ayuda del Espíritu Santo. Y llegamos por fin a la última pregunta. Si Dios es bueno. ¿Por qué hay maldad? Romanos. Ven conmigo a Romanos capítulo 8. Verso 28. Romanos 8 verso 28. Dice. Y sabemos. Que para los que aman a Dios. Todas las cosas. Cooperan para bien. Esto es. Para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora. De nuevo. Y sabemos. Que para los que aman a Dios. Aquí está la primer pregunta. No la contestes en voz alta. Pero internamente. ¿Amas a Dios? Do you love God? Young children. Do you love the Lord? Young people. Do you love God? Aman a Dios adultos. Aman a Dios. Porque todas las cosas. Cooperan para bien. ¿Cuáles cosas? Todas. ¿Dónde? Todas las cosas. Que vamos a pasar. En este mundo. Y sé que la semana pasada. El pastor Juan habló un poco de ello. En cuanto a la providencia de Dios. Que Dios está en control. De todo. Dios. Dios es un Dios soberano. Y hay una providencia de Dios. Pero aquí romanos. Es. Claro. Que sabemos. Que los que aman a Dios. Todas las cosas. Cooperan para bien. ¿Aún el sufrimiento? Sí. Iniciamos con Salmo. 119. Y quiero regresarte. Allí. Al Salmo. 119. Porque el verso. 71. Nota las palabras. De. 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 Bueno. Es para mí. Ser. Afligido. Para que aprenda. ¿Qué? Tus estatutos. En. En su. Contexto. El verso. 66. Es un contraste. Al 71. En el verso. 66. Él está diciendo. Enséñame. Buen juicio. Y conocimiento. Porque creo en tus mandamientos. Y el verso. 67. Aunque fuera afligido. Yo me. Antes que fuera afligido. Perdón. Yo me. Descarrié. Pero ahora. Guardo tu palabra. Y ese es el contraste. En el verso. 67. Está opuesto. Al verso. 71. Cuando no. Fui afligido. Traducción. Cuando tenía dinero. Cuando tenía fama. Cuando. Las escuelas. Me aceptaron. Apliqué a becas. Y me aceptaron. Cuando estaba en el high school. Y gané. Prom queen. Or prom king. Cuando. Cuando me dieron un aumento. En el trabajo. Cuando. Todo. Iba bien. En la vida. Yo me. Descarrié. Yo no necesito a Dios. Yo estoy bien. En mis propias. Fuerzas. Pero hay un momento. De reflexión. Y el salmista. No solo dice. Fui afligido. Y aprendí tus estatutos. Él reconoce. Lo que Romanos 8.28. Nos está tratando de entender. Hacer entender a nosotros. Fue bueno. Para mí ser afligido. En otras palabras. Si yo no soy afligido. Nunca. Busco. A Dios. Y tenemos que ser muy sinceros. Nosotros. En esta noche. Tú y yo. Oramos más. Buscamos más. Ayunamos. Más. Una enseñanza que. Algunos dijeron ahorita. What's that? What's fasting? Ayunamos más. Cuando hay aflicción. Cuando hay dolor. Cuando hay tribulación. Porque reconocemos. Nuestra debilidad humana. La aflicción. Nos hace. O nos recuerda. Que tanto. Necesitamos. De Dios. En este mundo vamos a pasar tribulaciones. La Biblia lo promete. Una y otra vez. Tú y yo vamos a pasar tribulaciones. Ese no es el dilema. Las tribulaciones no es el dilema. El dilema es. Cuando yo paso por tribulaciones. ¿De quién me aferro? ¿A quién busco? ¿Dónde corro? El mensaje del domingo fue. Busca a Jesús. ¿Buscamos a Jesús? ¿En medio de la aflicción? Esta es la buena noticia. Aunque en este mundo pasaremos tribulaciones. Aunque la misma palabra. Nos dice que esto es para nuestro bien. Nahum 1.7. Lo vamos a poner en la pantalla. Un libro un poco más difícil. Para algunos recordar. O buscar. Perdón. Pero Nahum 1.7 dice. Bueno es el Señor. Una fortaleza. En el día. De la angustia. Y Él conoce. A los que en Él. Se refugian. Quiero leerlo una vez más. Bueno. Es el Señor. Una fortaleza. En el día. De la angustia. Y conoce. A los que en Él. Se refugia. Cuando tú y yo. Pasamos por tribulaciones. Tenemos que recordar. Que aún la bondad de Dios. Es mostrada. En medio de la aflicción. En que Él no nos deja solos. Él está con nosotros. Y Él es poderoso. Para salvar. Tal vez esta semana. Para ti ha sido una semana. De llantos. Fortalécete en el Señor. Efesios 6.10. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Dos veces. La palabra fuerza. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder. De su fuerza. No en tu poder. No en tu carne. En el poder del Señor. Y en el poder de su fuerza. Vamos a ponernos de pie. Y orar. En esta noche. Inclinemos nuestro rostro. Padre venimos delante de ti. Confiadamente. Podiendo decir. Que tú eres bueno. Tú eres bueno. Porque. Tu ser es bueno. Todo lo que tú eres. Es bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Hacia nosotros. Redimes a pecadores. Es la expresión más. Grande de tu bondad. Pero Padre. Nosotros también. Podemos decir. Que tú eres bueno. Aún en medio. De la angustia. De la aflicción. Padre. En esta noche. Yo te pido. Que tú nos ayudes. A orar. La oración de Job. Cuando Job dice. Tú das. Y tú quitas. Pero siempre alabaremos. El nombre del Señor. Dios. Ayúdanos. A aferrarnos a ti. A confiar en ti. Y ayúdanos a ver. Que tú eres un Dios. Bueno. Porque grande. Es tu. Misericordia. En el nombre de Jesús. Todos decimos. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso a Él. Y primeramente Dios. Nos vemos aquí. El domingo. Que Dios les bendiga. Que pasen una bonita tarde. 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 Gracias por ver el video.